Un hermoso metegol de madera Yo calculo que debe ser entre el año 50 y 60 Con sus arcos que se pueden sacar Con su red de alambre y base de madera Que se colocan Aquí vemos la colocación de ambos arcos Que son deslizables y sacables del metegol Aquí vemos las figuras de los jugadores de Racing Con su arquero y jugadores de Boca El clásico del fútbol argentino Uno de los clásicos más antiguos del fútbol argentino Boca Racing Aquí vemos estos hermosos Tiene 70 por 60 el metegol Y los jugadores aproximadamente Andan en los 8 centímetros Así que van a ver madera de época Muy bien trabajada, impecable estado Sus colores completamente originales Una pieza que no está restaurada Lo único que le coloqué es una pelotita La cual no...